Muchas gracias por sintonizar Telemundo Abilínea. Les saluda ayer a Roberto con sus noticias locales más destacadas del día. Y en sus noticias de crimen, la policía de Ablin tiene su lista de los criminales más buscados de la semana, incluyendo crímenes de robo, asalto agravado, asalto sexual de un menor y negligencia de registrarse en la lista de depredadores, al igual que crímenes relacionados con violencia doméstica y familiar. El fugitivo destacado de esta semana es James Allen Sims y la policía ofrece una recompensa de mil dólares por información que lleve a su arresto. También hay una recompensa de 500 dólares por información que lleve al arresto de los otros sospechosos. Usted puede contactar a Abilín Crime Stoppers de forma anónima. Y otro avión que se transportaba a inmigrantes indocumentados aterrizó en el aeropuerto regional de Abilín esta tarde y esto trajo el criticismo por parte de un diputado local. Hablamos con Jody Arrington, quien representa gran parte del Big Country en el Congreso y dice que a él no le avisaron de la operación de transporte de hoy ni le dijeron a dónde llevaban a los inmigrantes o si les hicieron pruebas de COVID-19. Estas son cosas que Arrington dijo en el pasado como en el verano del 2021 cuando reportamos por primera vez sobre la llegada de estos aviones de ICE. Arrington dice que la falta de comunicación le es frustrante. Les suplicamos que como mínimo consulten con los líderes estatales y locales sobre si quieren o no recibir a los inmigrantes ilegales que son capturados y liberados de los cuales no sabemos nada y no hay registro de si tienen o no COVID-19 o si tienen un historial criminal. No tenemos nada, dijo el diputado Arrington. También hablamos con el director de transporte de Abilín, John Green, y dice que el aeropuerto recibió una notificación el viernes sobre la llegada de este avión con inmigrantes. Él dice que la transferencia de los inmigrantes de los aviones de ICE hacia los autobuses ocurrió sin incidentes. John Green no dijo cuántas personas fueron transportadas ni su país de origen. Y el verano pasado una investigación exclusiva de Telemundo Abilín reveló que el aeropuerto regional de Abilín se utilizaba para transportar inmigrantes indocumentados a través del país. Este es el video que nuestro equipo grabó en ese momento cuando uno de los aviones con inmigrantes llegaba a la ciudad. En noviembre, el diputado Jerry Arrington presentó un proyecto de ley sobre inmigración y la frontera que se llama el proyecto para proteger la ALAX Comunidades de los Agujeros de la Frontera. Arrington dice que esta propuesta le permitiría al Estado y a los gobiernos locales decidir si quieren que los inmigrantes indocumentados pasen por su ciudad o territorio. Si se aprueba, estos son los detalles del proyecto de ley. Hoy requeriría que las autoridades colecten huellas digitales de cada inmigrante y que pongan esta información en la base de datos criminales, nacionales e internacionales y compararlos antes de que los liberen a los inmigrantes. También el secretario del Estado le tendría que notificar al gobernador de tal Estado antes de enviar o liberar inmigrantes indocumentados en su territorio y le permitiría al Estado y a los gobiernos locales decidir si quieren que los inmigrantes indocumentados pasen por su ciudad o su territorio. Y esta mañana el Departamento de Transporte de Texas comenzó la construcción de un nuevo puente en la autopista US-83. La construcción de este puente es entre Asperman y Hamlin y advierten que habrá tránsito más lento en esa zona de construcción y les recomienda a los conductores buscar rutas alternativas si es que pueden. Y bueno, se acerca la época de votación otra vez para decidir los candidatos que nos van a representar en Texas. Y la votación temprana para las elecciones primarias de marzo comienzan el mes que viene en nuestro Estado. Hay varias posiciones abiertas, incluyendo la del gobernador de Texas. Un lugar principal que ofrece votación temprana es el Taylor County Plaza en la cuadra 400 de la calle Oak y estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y la votación temprana comienza del 14 de febrero y termina el 25 de febrero. Otras ubicaciones son el Centro Comercial de Abilene cerca del Cine, el Centro de Conferencias William Watts Matthews en la cuadra 2241 de la calle Pine al norte de Abilene, al igual que algunas ubicaciones de los supermercados United. Y para más información por la lista completa donde puede votar, vaya a nuestra página web bigcountryhomepage.com Y bueno, mientras los estudiantes estaban de vacaciones de invierno, el personal y los maestros del Distrito Escolar de Wiley se estaban mudando a un nuevo campus y hoy abrieron las puertas de Wiley East Intermediate dándole la bienvenida a sus estudiantes para su segundo día de clases. No todos los que eventualmente estarán en ese edificio estuvieron ese día, solo los estudiantes de cuarto grado estuvieron presentes y este otoño se le unirán los estudiantes restantes del mismo grado. Esto quita un grado de la escuela Wiley East Junior High y los trae a este campus y también quita un nivel de grado de Wiley East Elementary y los lleva al otro campus para ayudar con el crecimiento que estamos viendo, dijo el director de la escuela Ricky Bacon. Wiley East Junior High ahora tendrá estudiantes de sexto o octavo grado, mientras que Wiley East Elementary tendrá estudiantes de preescolar hasta el tercer grado. El director Bacon dice que cuando él comenzó a trabajar para Wiley hace solo 23 años, tenían solamente cuatro campuses y ahora el distrito tiene ocho. Y bueno, ahora pasamos a ver esa actualización del tiempo y comenzamos con nuestra cámara del tiempo que nos muestra una tarde despejada y bastante fresca, pero tenemos que prestarle atención porque estas temperaturas que estamos viendo el día de hoy bajaron drásticamente en las últimas 24 horas. Tuvimos un descenso de temperaturas de 15 grados en Abilene al igual que en Sea Water desde ayer hasta el día de hoy en Stanford. Estamos viendo un descenso de más de 18 grados y ya en Knox City estamos viendo esas descensos a 16, pero esta noche vamos a ver una noche bastante helada con temperaturas por debajo del punto de congelación a 26 grados. Una noche bien ventosa, helada y despejada con vientos del sur y suroeste a 10 y 15 millas por hora. Así que recuerden tapar sus tuberías, traigan sus plantas adentro y también a sus mascotas y abríguense porque va a estar bastante fresco ya esta noche. Para el día de mañana nos va a llegar, esta noche nos llega un frente frío y bajar esas temperaturas aún más. Un inicio bien helado a las 8 de la mañana a 26, así que abríguense bien si es que van a salir y no se olviden de abrir, también tapar sus tuberías porque mañana vamos a ver esas temperaturas máximas. Solo llegar a 38 unos grados por encima del punto de congelación, pero va a ser un día bien fresco, helado y también con ese sol que se va a quedar con nosotros durante el día, pero después esas temperaturas van a aumentar para el viernes. Pero mañana esperen tener un día bien frío y helado. Y bueno, esa es toda la información que tenemos por el día de hoy en Telemundo Avilínea. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Vera Roberto y recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes de las 5 y las 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.